Lele, este es Secret Family, nuestra familia. Pállame, pállame, así que no parezco. Pállame, pállame, ven, sígueme. Pállame, pállame, loco y alma. Pállame, pállame, ven, sígueme. Pállame, pállame, vállame, 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 vállame. Aquí nos alegramos y que brida el diálogo. Si quieres matarme, cabrones, tú se veas. Calo muy digital y ustedes todavía en análogo. Yo compro en el mall, cabrón, y tú por catálogo. Salva la brea. Follow me y no te me escondas. Que me metí dos cuatro cantos y un verde redonda. Siempre que paso pa' vivir a tu cata se monda. Te la puyorka con mi anaconda. Follow me, follow me, follow me now. Follow me, follow me, follow me now. Follow me, follow me, follow me now. Follow me, follow me. Follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, soy el lafi del momen. En Facebook tengo un millón de conmes. Que me chupen el bicho y las bolas me somben. Yo no escribo de gratis, no se le amordonen. Cantarte mamones, chupa, chupa, chupones. Tanto pillé de char boy, cogiendo cupones. No tienen bolones, me fumo dos flones. Debe escribir diez canciones y curar con cojones. Follow me, follow me. Vení, vení el notorio. Mi bolígrafo escribe con petróleo. Follow me, follow me. Con hebreo lo junto. Ve, sí, Galilei al otro mundo. Empresario, listo para ser más millonario. Con un combo de cien mil sicario. Yo sí que me monto. Yo lo fío y le pago el pronto tonto. Bajen pa'l hacer como lo desmonto. Tengo money y tengo mis negocios legales. Y campeo en la calle cuando mucho en pañales. Si entras pa' canales no sales. Decidido a quedarme. Le pago al que venga a tocarme. Yo corteo lo mío pa'l carajo firmarme. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me. I'm thinking nobody's down. Follow me, follow me. Ven sin M. Follow me, follow me. No voy al mal. Follow me, follow me. Ven sígueme. Follow me, follow me, follow me, follow me now. 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 Club en 2. Y Lele. Vení, vení la jodienda. Delirios. Hebreos en 3 en 1. Papi, esta es mi familia, la familia secreta. Masacre musical Y hay mil compañías Hay mil cantantes Mil DJ Pero la música La música, hijo de puta La estamos haciendo nosotros Yo te lo di hebreo Dame el break, muchachos Quedamos a cambiar esta pendeja Nadie está haciendo calle Y nosotros Nos vamos a quedar con la calle Secret Family Esto es un estilo de vida Follow me, Lele Chris and Picks Tan asustado Los noto ahora Salvä Salvä No 해 Alba